Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube, Numan Salgado, y dale clic a la campanita. La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, se refirió a la prórroga del régimen de excepción. La funcionaria afirmó en una entrevista que la población no tiene clara la información sobre el régimen de excepción, y es por eso los resultados de las diversas encuestas, las cuales apuntan que los salvadoreños apoyan dichas medidas implementadas en materia de seguridad y la prórroga de las mismas, para continuar con las capturas masivas de estructuras criminales. ¿Cuántas prórrogas más serían necesarias para que el gobierno o las autoridades de seguridad puedan decir ya tenemos controlada la situación en el sabor, tenemos controlados los territorios, estos grupos han sido erradicados o controlados en nuestro país, y se levanta esta medida. O habrá, porque algunos dicen, van a continuar las prórrogas en la Asamblea Legislativa, ¿podríamos cerrar el año así? Eso hay que preguntárselo a las autoridades del Gabinete de Seguridad. ¿Cuánto más es necesario? ¿Pero por qué es necesario? Es la pregunta. No solo cuánto más es necesario, porque hay que preguntarnos, ¿es necesario? ¿Es necesario? Yo creo que no es necesario tener un régimen de excepción para perseguir criminales. Ya hemos visto cómo, y hay diputados que lo han aceptado en la plenaria pasada, que el Plan Control Territorial fracasó, después de varios millones, cientos de millones de dólares, más de 100 millones de dólares y tres años de implementación del Plan Control Territorial, ¿por qué no ha funcionado? ¿Por qué en un fin de semana hubo un repunte de homicidios tan atroz? Es decir, que no había capacidad realmente de evitar que los grupos criminales le hicieran daño a la población. ¿Por qué fracasó el Plan Control Territorial? ¿Existió el Plan Control Territorial? Entonces, todas estas preguntas que no han sido contestadas, que solamente lo que vemos es publicidad, vemos datos, pero nunca supimos cuáles eran los indicadores de que el plan iba a tener éxito, y es evidente que no tuvo éxito y se ha tenido que tomar esta medida. Por lo tanto, desde mi punto de vista, simplemente hay un aprovechamiento de una situación de control hacia la población. Por supuesto que hay criminales, por supuesto que hay que perseguirlos, nadie los está defendiendo, los están defendiendo a los que los ayudan a escapar. Vamos a una lista del tema. 7.99 es la calificación que la población dio en la encuesta de la UCA, hoy es la de la UCA, al régimen de excepción. ¿Por qué esta calificación? Pero también las encuestas hablan de que la gente no tiene la información de en qué consiste jurídicamente el régimen de excepción. Es que es evidente que la gente va a probar el hecho que en este momento hay más tranquilidad. Hay una percepción de mayor seguridad ciudadana. Eso es bueno, es necesario que la gente tenga seguridad ciudadana, por supuesto. Pero también hubo una percepción similar de mayor seguridad cuando inició la implementación del plan control territorial. Y se cayó. ¿Por qué se cayó? Porque volvimos a entrar, según parece, en el mismo ciclo de tregua, rompimiento de la tregua y repunte de violencia. Ese ciclo lo tuvimos antes en los gobiernos de Funes, por ejemplo. Lo tuvimos luego en el siguiente gobierno. Lo vimos con el plan control territorial, que hubo una percepción bastante prolongada de seguridad mayor. Pero luego eso se cayó y en cuestión de un par de días se volvió a controlar. Entonces, no nos están diciendo realmente qué es lo que está generando el descenso del crimen en el país y esos repuntes. Ahora, la misma encuesta hace un análisis en el que las comunidades, pues obviamente la percepción de seguridad la sienten, pero conocen poco de las garantías constitucionales que han suspendido. Exacto, porque qué es... O no conocen o dicen, no es eso lo que me interesa ahorita, es que haya control del territorio. No, por supuesto. Y la gente lo que quiere es que sus derechos sean efectivos. ¿Qué es el régimen de excepción? Bueno, el régimen de excepción es que durante un tiempo excepcional, es decir, la excepción no a la regla, la ciudadanía salvadoreña no va a tener garantizados cuatro derechos, que es lo que se ha incluido en el decreto. Derecho de reunión, derecho de defensa, detención administrativa de solo 72 horas, ahora aplica de 15 días, y la inviolabilidad de las comunicaciones, o sea, que no nos estén espiando por acá o nuestras llamadas. A todos nos aplica eso, nadie, ningún salvadoreño ni residente aquí en el país está protegido de eso. De hecho, aprobaron en la plenaria de esta semana una reforma para un equipo que pueda ser utilizado en combate a criminalidad para intercepción. Sí, se han aprobado 10.9 millones de refuerzo de la fiscalía para escuchas telefónicas. ¿Es para escuchas telefónicas? Sí, de los 14 millones, tres y pico son para defensa de los intereses del Estado, para arbitrajes, y 10.9 para escuchas telefónicas. ¿Para estos grupos? Probablemente sí, ¿verdad? Va en la misma línea. Entonces, por supuesto que la gente va a apoyar el hecho de sentir más tranquilidad, sí. La gente quiere que lo resuelvan ahorita, pero el problema es que no solo necesitamos que nos resuelvan ahorita, sino que esa solución sea en el largo plazo. Y la experiencia nos ha mostrado que si entramos en estos ciclos de negociaciones ilegítimas con el crimen organizado, eso se rompe y cuando se rompe el resultado es peor. Y entramos en una etapa peor de inseguridad, peor de injusticia, peor de impunidad. Por lo tanto, yo me opongo, no me opongo a que la gente esté tranquila, no me opongo a que se persiga el crimen. Evidentemente que no, ellos lo repiten mil veces, pero es mentira. Claudia, pero hay una... en redes sociales he visto ese debate de decir, estás en contra del régimen, estás apoyando a las pandillas y a eso. Y ese es el truco del oficialismo, esa es su manipulación al discurso, que si uno no apoya al régimen, está a favor de las pandillas. Eso es lo que quieren hacer creer y repiten esa mentira mil veces. Pero una mentira repetida mil veces sigue siendo mentira. Lo que queremos es que haya soluciones de largo plazo, soluciones reales, y no soluciones que pasen por la ilegalidad, porque ya está demostrado que eso no es efectivo en el largo plazo y que el resultado de que esas condiciones que se logran mediante algunos acuerdos se caigan es aún peor. Entonces, esa es mi postura. Quiero un país que viva en paz, quiero un país que tenga justicia, quiero un país donde la impunidad no sea la regla, quiero un país donde no veamos que se repitan las escenas de la guerra, donde andan las madres de inocentes preguntando de institución en institución a dónde están sus hijos, por qué se los llevaron, si son gente trabajadora, si son muchachos que estudian, si son personas que no le han hecho nada a nadie, no tienen vínculos, donde los inocentes lo estén pagando. Mientras tanto, los cabecillas identificados incluso por el gobierno de los Estados Unidos son ayudados a escapar. Entonces, la sociedad tiene que ver el panorama completo de esto y como diputada de oposición, que no vote un automático, que no me dejo llevar solo por el discurso, que tratamos de contrastar la información para tomar una decisión responsable, no puedo estar de acuerdo con un régimen de excepción que se esté dando en estas condiciones.